Con pausa, tocando con Pérez que filtraba el pase, el rebote lo va a pescar. Aquí Beto da Silva que cae en el área, pidió penal, atención Bersano con el remate cruzado. ¡Cántaro Tarba! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Fernando Bersano! A los 69 minutos del partido, rompiendo el cero en el marcador, en el clásico de Junín. El derbi de la carretera central, con el remate cruzado abajo, inatajable para Joel Pinto en una jugada donde todo el mundo pidió penal por la caída de Beto da Silva, que la luchó, que la robó. Se metía también Joao Rojas y apareció de la nada Bersano para el 1 a 0. Ya de Té sobre Sport, Juan Carlos. Era penal de Cumbicus a Beto García, bien legario. Buen arbitro.